Buenas noches, poesía y arquitectura, poesía y arquitectura, feliz español, y el director del Museo Fernando Peña de Quillo. Este lugar, para mí, tiene un especial significado, porque nunca puedo olvidar las expresiones de Jeanette Miles, mexicano diciendo quien era Fernando Peña de Quillo. Cuando dirigíamos el costamento de la noticia, y ella le hizo una entrevista de publicación. Después, esos encuentros comenzaron, y terminaron en Jarabacoa, porque ellos tenían una desidencia, una desidencia, una desidencia, sumamente importante para relacionar la policía con la mentira. Pero también, ese recuerdo me lleva a otro momento, cuando estamos de policía y arquitectura. El poeta Norberto James y yo, estábamos reunidos en un apartamento cerca de la Universidad de Bahía de la Universidad de Los Inigrantes y otros textos monetarios, le dijo que lo iban a invitar cuando llegaron unos estudiantes de la UNF, de la Universidad de Río de México. Yo estaba con él cuando llegaron estos estudiantes y le dijeron, Mano profesor de fin, nosotros tenemos un seminario sobre estructuralismo y arquitectura, el estructuralismo y arte general y el estructuralismo es poesía y alguien nos dijo que usted debió ser una inspiración que estamos haciendo los poemas y hemos ocupado un espacio que es más grande y la militancia política y poética nos hacía populares ante los sectores que apoyaban que eran bastante numerosos esa propuesta política y vamos a recitarle y nos lo había muchísimo sobre todo cuando decíamos los poemas más quince de años a decir hombre que dijo que venía escribió un poema a balaguero donde le decía ahora no quiere que hable de eso porque a veces fue lo primero que se dejó de ese tipo de poesía pero la publicó y Norberto me decía la gente cree que de verdad que nosotros sabemos mucho me están hablando de poesía, estructuralismo o modernidad pero por Dios y como usted decía a un poeta que sepa de tantas cosas yo no le quise decir nada a esos jóvenes no le quise decir que no pero tú sabes que yo no voy a hablar de eso porque tendría que ponerme guiar mucho para poder saber de eso luego mi otra relación que tiene que ver con poesía y arquitectura fue a través de un número de una prestigiosa revista española que se llamaba Puro Gallo esa revista Puro Gallo que es una revista que nosotros buscamos para ciudad dedicó un número a la relación de poesía y arquitectura y para mí fue sumamente importante ver eso y al momento se había ido a estudiar entonces como seguro que me iba a volver a buscar a mí en algún momento yo me puse a leer esas relaciones y recuerdo esas relaciones pero después hay un poema que se llama Espacio de Guadalupe Unén donde yo trabajé y fue mi trabajo en el final y un máster en filosofía del mundo moderno y que tenía que ver con la relación de poesía y filosofía entonces me vi obligado con ese tema al espacio en algún momento a relacionar ese texto poético con aspectos que de alguna forma también se ve con el espacio la misma estructura con construcción y por ahí volví entonces a encontrarme con con Madame y la relación de la poesía o con la música o con la estructura en fin yo vine a entender algo un poco más de estos problemas cuando en la Feria del Libro o de Enrique y de Minsk trataron ese tema yo le puse con muchísima atención con muchísimo interés y le pedí a ellos que de nuevo abordaran como parte de las actividades preinauguradas de la Sexta Nacional Internacional de la Oficina y eso nos tiene en otra ocasión y el año pasado nosotros hicimos muchas actividades preinauguradas alejemos de que fue muy importante que una periodista me hizo acá dijo la más larga de la semana de la poesía porque nos pasamos haciendo actividades preinaugurales para los jueces y recuerdo que Soledad decía y yo le digo una semana basta o sea ya antes lo que hacíamos es celebrar un día de la poesía el 21 el nacimiento de Salomé pureña y ahora Soledad habrá que ser una semana y todos hemos seguido pero no conforme con eso ahora parece un mes de la poesía entonces producto de eso decidimos que no habrá actividades muchas actividades preinaugurales esta es la actividad preinaugural es la que concebimos por su característica por lo que eso significa y esta actividad preinaugural es la única que tenemos anuncia la séptima semana internacional del día 17 a las 6 y 30 el 17 de octubre están todos y todas invitados a la fundación Corinto donde vamos a hacer encuentros de prensa para dar a conocer todo el programa y los invitados internacionales ya formalmente porque ya mañana y leen el diario libro y leen el diario libro mañana podrán ver una una entrevista que hicieron al vice-lector de extensión de la UAP y a mí hablando de de la semana y vamos a continuar en el verso de la pero ese día 17 el día anterior a la inauguración de la semana de la actividad del día 18 que siempre lo hacemos un día antes de la inauguración con May comienza el día 18 con una exposición de los terminales tomando como punto de partida la obra poética de Soledad Álvarez que ya lo hace cada año el año pasado fue sobre Ángel Hernández y el año anterior sobre José Mármol lo había dicho antes sobre la apropia de Federico la apropia de Femina Puz y ninguna de la reunión el segundo día el 19 viernes es realmente el acto del día formal de inauguración comienza a día de la mañana con la obra de la tostía en 15 centros educativos universidades institutos y escuelas donde cobertas invitados internacionales que no indican que van a asistir a dialogar con los estudiantes previamente nosotros les vamos a decir con tiempo quienes van para que puedan esos estudiantes venir aquí y a las 5 de la tarde en el auditorio Manuel del Cabral de la biblioteca Pedro Unido vamos a hacer el acto formar de inauguración y va a ser que bueno el auditorio Manuel del Cabral de la biblioteca Pedro Unido que está dedicado a la independencia del 40 y ellos dos son dos poetas fundamentales de esa de ese grupo de poetas pero no es mi papel aquí decir el cual es el programa que ustedes tendrán la oportunidad de eso es posible eso tremendo y va a ser incluido en diversos espacios lo que quería era señalarles que esta actividad de inauguración nos va dando el camino para que nos encontremos del 18 al 24 en múltiples actividades en diversas provincias del país en diversos escenarios donde la poesía será el señor y quizás porque vi a una especie de sobrino espiritual que llegó por aquí y que nos acompaña si voy a decir que una de las actividades que solicitó y que bajaba la esperanza que nos apoye y que trae todos los años un poeta importante no dijo que quería lo cual de cinco días que quisiera que quería que agregáramos una conferencia sobre Saint John Pérez y para mí me llenó muchísima alegría yo hacía así con ustedes siempre que había ese sitio pero Saint John Pérez no leo poeta y no y lo agregábamos y nos sentimos muy contentos yo recuerdo que Soledad la palabra un menino Alecí Lómez y el que sucedió y yo buscando todos los poetas que eran importantes me encontramos que había un gran poeta que se llamaba Saint John Pérez y nos encontramos en las librerías pero nos acordamos que había un poeta muy importante que queríamos mucho que era Máximo Avila Hebron y que él sí en su biblioteca seguro que lo tenía segurito lo visitamos tenía unas vigas siempre lo visitamos y entonces emocionado cuando comenzamos a leer que tenía Saint John Pérez entonces el más intrépido de todo Alex le dijo poeta nosotros quisiéramos que nos lo preste este libro por varios días y Máximo le dijo mire los libros ustedes pueden pasarse el fin de hoy Josefina Josefina que se llama tu madre Josefina prepáralo los muchachos lo que yo quiera le hago aquí ese libro lo que sale es un dominante que hago a uno de nuestros grandes poetas y que cuando me hablo de Saint John Pérez lo recuerdo mucho lo dejo en esta exposición con Josefina porque si me llevo de esto la charla lo doy yo gracias bueno yo pienso que Denis y yo nos sentimos sumamente honrados con la invitación que nos hizo don Mateo que en realidad nos sorprendió porque no esperábamos que quisiera incluirlo como un programa pre-semana internacional de la poesía porque si estuvimos en la feria del libro como él menciona y aquello a nosotros nos satisfizo mucho porque fue de una manera tan espontánea que nosotros hablamos aunque Denis es una arquitecta cabal en cuanto a su estructura que lo tiene todo muy preconcebido y organizado que eso me encanta pero en aquella ocasión además de eso pudimos establecer un diálogo la experiencia que tiene ella cuando escribe la que tengo yo y como compaginamos eso con nuestro oficio de arquitectos yo pienso que es algo extraño cuando uno le dice a las personas que uno es arquitecto y que también uno es escritor poeta porque como que es algo una camisa que la gente no la compra fácil o sea la gente piensa y acepta que un arquitecto puede ser un fotógrafo fotógrafo artístico y hay exposiciones de muy buenos fotógrafos que son arquitectos pintores y hasta músicos hasta músicos como el caso de Jordi Masaya que está aquí que es músico también pero cuando tú le dices como que eres escritor y dentro de la escritura entonces poeta es como algo como extraño como que es una vestimenta que no nos pega y yo pienso que son maneras de expresión o sea son salidas que uno tiene para decir muchas cosas quizás hay una una búsqueda interior en cada uno de nosotros y un deseo de comunicarnos que no siempre el oficio de la arquitectura lo permite porque en el oficio de la arquitectura dependemos siempre de la llamada de un cliente de una necesidad exterior que pide de nosotros un resultado entonces ahí es una gran oportunidad para nosotros decir muchas cosas a través de de las líneas que eso es uno de los problemas que tienen los arquitectos con el tema del cobro de sus honorarios porque cuando el cliente llega el arquitecto lo que visualiza es la oportunidad de hacer cosas y está lo menos que está pensando en el tema económico y viene siempre la lucha de nosotros en ese sentido después uno aprende y se va dando cuenta que es un oficio que tenemos que vivir de él y que tiene que remunerarlo pero todos los arquitectos tienen ese pequeño problema porque les gusta tanto la arquitectura que la parte empresarial la tienen un poco al lado entonces en el caso de la poesía aunque sabemos que no es mercurial desde ningún punto de vista aunque debería también serlo porque es un oficio nos permite a nosotros expresarnos sin límites es decir nosotros escribimos cuando queremos en el momento que queremos a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana a los fines de semana en cualquier momento y eso es algo que surge que no es solamente la espontaneidad o la inspiración sino la oportunidad es un tema de oportunidad un tema de que hay un equilibrio en ese momento y de pronto uno puede expresarse de muchas maneras a veces uno está en el caso de mi experiencia uno está haciendo el poema previamente en el cerebro y uno sabe que está dando vueltas ahí y de alguna forma hay un momento que tú tienes que sacarlo y lo saques lo tiras ahí y eso es una manera de hacerlo y entonces después comienza a pulirlo a trabajarlo hasta que al final uno nunca le gusta nunca le gusta hasta que lo pulo lo pule y al final definitivamente lo tiene pero yo pienso que tienen muchas cosas en común la arquitectura y la poesía pero yo no la entendía mucho yo lo podía entender en carreras afines a la arquitectura porque manejan de manera manejan de manera tangible el espacio o sea cuando tú manejas el espacio las dimensiones las tres dimensiones hay otras áreas de las artes que también lo manejan entonces ahí tú lo puedes ver y tocar y ser tangible pero en el caso de la poesía no se no se percibe tan claramente y quien me aclaró mucho en la mente fue precisamente un arquitecto que es poeta que se llama Joan Margarit que es un arquitecto catalán vivo todavía que está considerado el arquitecto más de mayor importancia en lengua catalana en estos momentos y que yo estoy haciendo investigación sobre su trabajo es un poeta yo estoy haciendo un trabajo sobre él mi tesis doctoral y él ha tenido que también ir describiendo lo que es la poesía desde su experiencia como arquitecto y él dice que la poesía tiene que ser exactitud y consistencia entonces cuando me da esos dos esas dos condiciones ya me acerco un poco a la materialidad que tiene que tiene la arquitectura porque él señala que un poema es como una estructura de arquitectónica en la cual ni debe sobrar nada ni debe faltar nada porque si le falta algo se derrumba y si le sobra se derrumba entonces él ve el poema con un nivel de exactitud que no puede faltar ni sobrar una palabra una coma o un punto y eso me llevó a un camino de aprendizaje de poder traducir un poco lo que uno necesariamente no entiende y lo otro es la consistencia donde él habla que como la arquitectura maneja recursos naturales y económicos tiene que ser muy ética en cuanto al manejo de estos recursos y tiene que tener como primicia economizar o sea aunque mucha gente dice que los arquitectos nos gusta mucho utilizar muchas cosas como para que la obra salga más cara eso no es así yo creo que todos los arquitectos estamos siempre preocupados con el presupuesto y siempre tenemos el temor de pasarnos el presupuesto aunque quisiéramos tener un presupuesto abierto obviamente pero no se dé ese caso es muy raro un cliente que te diga gasta todo lo que tú quieras y haz lo que tú quieras entonces hay que trabajar con límites entonces como la arquitectura te exige consistencia tú tener que elegir el material adecuado con el precio adecuado para que se ajuste a tu presupuesto y a los gustos del cliente y tuyo entonces eso también en el poema puede servir para entender que el poema tiene que ser económico en las palabras para que permita que a partir de esa economía se expanda entonces esas dos figuras me abrieron muchísimo el camino yo quería decir que cuando uno piensa en la arquitectura y uno piensa en el espacio uno cree que el espacio ha estado siempre el espacio existido y los arquitectos lo que hacemos es limitar al espacio o sea el espacio existe y tú lo limitas y le das características pero los que son creyentes dicen bueno pero el espacio lo creó Dios porque si él lo creó todo y en la génesis dice que creó todo entonces el espacio lo creó Dios pero me di cuenta que el espacio no fue primero yo creo que fue primero la palabra porque él dijo hágase la luz entonces él habló primero y cuando él habla está poetizando la acción y ahí surge el espacio entonces es una dimensión que se concatena en ambas cosas y que tiene que ver con el origen de todo la palabra lo es es la suma de todas las cosas es algo que no se puede tocar pero que resume todos los pensamientos y todas las adversidades o todas las ansiedades que tiene el ser humano y yo creo que esa es la grandeza de la escritura son apenas 27 letras 28 letras en el abecedario y son infinitas ha habido poesía desde que el hombre es hombre desde que ha tenido la facultad en la oralidad y después en la escritura tener poesía y todavía no se acaba y han habido enormes poetas y todavía la poesía sigue asombrando por su capacidad de originalidad y de transformación del ser humano entonces para mí es un gusto un placer hacer poesía no necesariamente saber que si es buena o mala ya el público el lector es el que debe determinar aquello pero yo la disfruto muchísimo y me asombra muchísimo leerla y tratar de hacerla en la mayor de las veces posibles entonces ahora para no cansarlos mucho voy a dar espacio ahora a Denise Español y después volvemos de nuevo intercambiarnos gracias si lo vamos a hacer a modo de diálogo aunque yo voy a leer como ya José Enrique les anunció porque no tengo tanta locuencia como a él también quería agregar un concepto que trabajé acerca de la poesía y la arquitectura y es que el poeta y arquitecto José Tamargo ha recalcado que la arquitectura y la poesía son ambas ramas del arte siempre hay esa discusión si la arquitectura es arte o la arquitectura es función y bueno nos dividimos los arquitectos entre los que piensan que es una actividad puramente funcional y otros que entendemos que la estética es un aspecto fundamental él dice que aspiran ambas a una poética o sea que comparten un fin que trasciende en términos éticos y estéticos su campo meramente disciplinar un fin que les exige ir mucho más allá del objeto ambas disciplinas tienen también en común los procesos y de igual manera la esencia del inicio ese germen primero cuando uno va a iniciar un proyecto aunque siempre se basen las necesidades de un cliente siempre existe un concepto que uno desea desarrollar y yo lo comparo mucho y hago un símil con el inicio del poema en mi caso igualmente como José Enrique disfruto mucho hacer poesía porque para mí la poesía es un escape a veces muy pocos clientes saben que yo escribo porque casi nunca hablo de ese aspecto de mi vida en el aspecto profesional y algunos me preguntan ¿tenéis cuenta cómo va la poesía? yo le digo tengo demasiado trabajo no no he podido hablar de la poesía no he podido dedicarle ese tiempo a la poesía porque el trabajo consume mucho tiempo y la poesía es algo que hay que dedicarle su tiempo y su espacio entonces ese germen primero donde nace el poema o donde nace el proyecto para mí es un terreno común y permanece a lo largo de toda la actividad siempre cuando el proyecto finaliza como proyecto ese germen estético o ese concepto inicial que queríamos pues se mantiene y uno lo vive por los recorridos o por la función o cualquier sentimiento que quisiste expresar con un espacio igualmente ese germen reverbera en el poema cuando el lector se acerca a él lo lee y siente pues esa primera intención que se refleja para mí es algo que tiene muy en común las dos actividades yo siempre digo que cada palabra es una casa incluso lo usé como frase inicial de un poema inmediatamente abre sus puertas entras en un mundo amplio largo donde ésta se explaya y se pasea por espacios multicolores y reflejos de ella misma no sé si por nuestra homología disciplinar siempre hago estos tipos de reflexiones que tienen que ver con la arquitectura al leer la poesía de José Enrique ya me ha tocado en dos ocasiones la primera vez fue cuando José Enrique me solicitó que hiciera un texto acerca de sus dos primeros libros que era alquimias de la ciudad perdida ahí está la arquitectura y la redondez de lo posible no la redondez de lo posible no once palabras que mueven tu mundo y en esa ocasión yo no tenía ninguna idea de cómo empezar a trabajar la poética de José Enrique cuando empecé a leer empecé a descubrir muchos términos arquitectónicos que se utilizaban en el poema y cambiaban su significado y yo dije bueno esta va a ser mi propuesta entonces en ese momento fui yo que lo propuse y luego cuando me tocó analizar la redondez de lo posible pues ya si nos habíamos puesto de acuerdo en que lo íbamos a ver desde el aspecto arquitectónico y hoy pues voy a plantear algunos ejemplos de esa relación que yo vi entre arquitectura y poesía en la poética de José Enrique ya vista desde los tres libros bueno primeramente voy a hablar de los dos primeros libros alquimias y once palabras que mueven tu mundo mediante el análisis de estos dos libros pude advertir el nacimiento de una espacialidad sonora y contundente tejida de palabras y versos los ambientes creados se encuentran ejemplificados en diversas ocasiones modificando la esencia de la palabra en su función básica y ampliándola hacia su significado oculto y latente en esa ocasión yo traté de crear unas clasificaciones para estas expresiones que yo me encontraba y las clasifiqué en dos conceptos primero el espacio creado a través de las acciones y luego el espacio que se crea en la memoria para el primer concepto espacio creado a través de las acciones puedes escribir lo siguiente para que exista la acción debe existir un escenario cito a Orlando Falsborda en su libro acción y territorio la acción el hecho instaura instantáneamente una identidad territorial el apropiamiento del espacio a través de la acción ha creado por siglos el sentimiento de posición de un entorno la propiedad colectiva de la tierra un ejemplo de este tipo de espacialidad lo identifique en el problema que se titula giramos que es el primer poema de once palabras que mueve en tu mundo donde el autor dice a pesar de la distancia adelantamos pasos y volvemos al punto de inicio donde aprendimos a girar la rueda del ya no vuelve cuando adelantamos pasos generamos un acto que evoca un recorrido un camino se forma instantáneamente en la mente estos versos sugieren de igual forma una distancia específica larga y posiblemente triste ya que se muestra justificada cuando dice a pesar de la distancia la permanencia del acto que genera la incesante repetición es la testarudez del hecho que hace surgir el camino infinito sin finales reconocidos al tropezar con los últimos versos que dicen dicen así persistimos un día en aprender a quedarnos surge una pregunta quedarnos donde donde existe ese lugar que crea el autor tejido de palabras es acaso un espacio imaginario su alma o el lugar que crean dos personas cuando están unidas yo dejé esa pregunta ahí abierta luego en el concepto espacio que se crea en la memoria vi lo siguiente esta es otra vertiente de la espacialidad muy propia de la literatura sobre todo en la narrativa un lugar que existió que tal vez existe aún pero que indiscutiblemente no forma parte del presente de quien lo presenta un ejemplo de este espacio escondido entre las líneas de José Enrique es descubierto en el texto La Esperanza del libro Alquimias de la Ciudad Perdida donde se revela su existencia cuando dice qué fácil era enlodarnos y sonreír nuestras hazañas qué simple era lavarnos el embés de nuestras manos envueltas en laureles y saltábamos en los charcos estivales y nos adornábamos con cadillos con nobleza como si fuesen nabos y juntábamos tapitas de colores para luego colocarlas en la espalda so pena de parecer reveses es difícil no imaginar este escenario con sus indiscutibles actores correteando felices inundados de alegría cada cual en su cabeza lo construye con la arquitectura de la nostalgia expresada delicadamente por el autor callejones húmedos charcos listos para ser asaltados por diminutas pisadas las hojas de los laureles tamizando el cielo bueno ahora le paso el micrófono a José Enrique para que él diga algo y luego yo termino con el análisis de la redondez de lo posible bien muchas gracias bueno don Mateo comentó al principio que en su viaje detrás de don Fernando Peña de Fillo llegó hasta su casa a Jarabacoa y a la entrada de este museo hay una una autobiografía del mismo un texto donde él dice que al final de su vida él descubrió que Jarabacoa se pudo retirar por 25 años y ahí playarse en las pinturas que quería hacer y las que le faltaban por hacer yo pienso que uno como arquitecto quizás anhela en algún momento también retirarse a hacer poesía pero lo que sucede a mi juicio es que eso es una ilusión porque al final nuestra nuestra mayor fuente es precisamente la vida cotidiana de cada uno las dificultades del día las las frustraciones o las o los éxitos que podamos acumular las alegrías y todo eso se manifiestan en en los escritos y está la fuente precisamente en el diario vivir o sea que va a ser muy difícil Denise que nosotros nos retiremos 25 años en una loma de que solamente hay que ver arquitectura cuando una cuando en uno de mis de las presentaciones de uno de mis libros yo escribí estas palabras porque y vienen a colación porque cuando mandamos el póster de la actividad de hoy un amigo arquitecto que también es escritor principalmente narrativa que es Ismael Ismael Díaz Velo de Baní me escribió por whatsapp oye que interesante pero yo pienso que entre la arquitectura y la poesía no hay tanto como entre la ciudad y la poesía porque comenzó a mencionarme muchísimos autores que manejan mucho la ciudad y yo le dije mira Ismael tú sabes que tú puedes tener razón porque la arquitectura es tan rígida y tan concreta que quizás no evoca muchas cosas como la ciudad porque la ciudad es muy rica y muy viva pero a mí me interesa más la estructura de la arquitectura comparada con la estructura de la poesía entonces yo pienso que ese es el lugar donde siempre me he inquietado donde yo quiero buscar respuestas a muchas inquietudes y en aquella ocasión yo había escrito esto muy corto donde decía todos los arquitectos del mundo diseñan verbos diseñan acciones que son contenidas entre diversos tipos de límites llegar comer cocinar asear dormir disfrutar todas actividades posibles para ocupar un espacio entonces nombran esos espacios una vez los atrapan la sala el comedor la cocina el dormitorio el baño la terraza etcétera son los sustantivos dentro de la arquitectura que se unen con otros sustantivos como la luz la brisa el ruido el silencio la sombra y demás el equilibrio surge con el conocimiento y la madurez para iluminar el comer airear el disfrutar silenciar el dormir saborear el cocinar entre otros verbos sobre verbos sustantivos sobre sustantivos entonces es una manera de entender un poco el oficio de la arquitectura desde la posición de la palabra entonces cuando yo he escuchado primero de inicio algunas personas han dicho que en mi poesía aparece la arquitectura yo nunca lo he tenido como algo premeditado o sea eso parece que hay un lenguaje ahí que se identifica pero que si no me lo dicen yo no lo puedo percibir me lo dijo Genet Tineo me lo dijiste tú y después lo vi que Basilio lo escribió en un artículo en un periódico donde hablaba que yo era arquitectura del espacio algo así que él mencionó pero yo nunca me lo he puesto como un tema ni un objetivo eso parece que sale inconscientemente entonces releyendo mi propia producción es posible que sí que ahí esté metida mucho la arquitectura porque se usan líneas vértices qué sé yo muchísimas cosas que tienen que ver con definición al espacio y puede ser que sí pero no es lo que yo quiero incluso confieso que en las últimas cosas que estoy escribiendo entonces me reviso y digo espérate estoy siendo muy arquitecto aquí porque para ser un poco más liberado entonces en el caso de Denise como es arquitecta yo quise ver si ella hacía lo mismo si en su trabajo se reflejaba el hecho de que ella fuera arquitecta y yo creo que sí lo que pasa que Denise utiliza la arquitectura en sus poemas no como un hecho concreto sino como un escenario para distintas situaciones emocionales entonces ella elige la arquitectura y la sitúa en el cuerpo humano como si fuera un espacio un espacio que tiene muchísimas ramificaciones y muchísimas consecuencias donde ella lo que son las angustias los temores la agresividad los deseos todo lo circuncribe al cuerpo al cuerpo de la mujer en el caso de ella o al cuerpo de la mujer en sentido general pero desde una dimensión medible o sea ella habla la palma de la mano una casa en la palma de la mano que es el título de un libro de ella de manera que la mano ya tiene unos límites una característica y ella dice que ahí se cobija algo ahí se resume todo entonces está hablando de espacio está haciendo arquitectura con la palabra entonces cuando en los otros libros que ella ha hecho también lo pude identificar en uno de los libros que ella el segundo libro creo que es el segundo que he tenido tuyo en una casa la palma de tu mano no el otro que tenía ese una casa la palma de tu mano exacto este fue el que yo le hice la presentación aquí aparecían algunas notas que yo tomé sí perdón déjame ver aquí está un segundito extracto por ejemplo yo comencé a descubrir en ella y yo hago mucho eso yo los poemas cuando ya yo lo disfruto lo disfruto lo disfruto yo saco como donde está el poema o sea en un poema puede ser muy largo y yo busco busco y busco hasta encontrar donde se logró el poema es algo muy particular quizá mucha gente lo pueda hacer pero es mi mi estrategia y entonces para mí todo lo otro se rodea a partir de esos versos entonces ella ella hablaba de por ejemplo de oscuro el futuro bajo la almohada o sea la almohada ya es un espacio definido y ya tiene características espaciales habla de oscuridad y habla de movimiento habla de futuro y así por ejemplo déjame ver afuera hace frío el alma se presenta despedazada por el hielo o sea el afuera el afuera del alma pero el afuera es eso o sea hay un adentro y hay un afuera ahí yo siento el manejo espacial en la poética de Denise edifiquemos un nudo de piernas proyecto puesto en marcha al cerrar la puerta o sea sigue habiendo eso o sea ella todo lo mete en esa dimensión en la cual ella conoce esa dimensión y ella invita a que todos los verbos y sustantivos de su poesía se metan en ese lugar y comienzan a tener significados que es el universo más que una casa en la palma de tu mano o sea bellísima bellísima pregunta que en uno de los poemas de ella que ella tiene que se llama Incriendo que ahí imagínate la palma de la mano algo tan pequeño pero sin embargo ella lo compara con el universo algo que no tiene límites o es ilimitado entonces esa esa comparación para mí es genial dice aquí hacedoras de pasos sobre la geografía diseñada para mí geografía cuerpo espacio o sea de manera que nos traiciona querramos o no de manera intuitiva o de manera propuesta ya como un proyecto de publicación nos traiciona el hecho de ser arquitectos yo sé que Denise no lo hace como arquitecta sino que ella está trabajando y me consta el cuerpo el cuerpo la mujer como espacio ella lo tiene claro eso pero cuando ella lo expresa la expresión de ese cuerpo es un espacio concreto que tiene mucha relación con el aprendizaje del quehacer arquitectónico hay un libro que ella tiene que está inédito me ha pedido que ni siquiera le diga a ustedes el título del libro porque quiere tener la sorpresa pero si ahí ella me permitió yo hacerle unas palabras de introducción muy honrado para mí y donde Denise yo pienso que ella aquí en este nuevo libro trabaja las diferentes espacialidades de la mujer la mujer en todas sus dimensiones entonces en muchas situaciones pero ella está señalando los puntos en común y hay una palabra que yo utilicé en ese prólogo que es un neologismo que se llama mujeridad o sea que no es la condición de femenino ni feminista ni machismo ni mujer apura sino que hay una hay una hay una una amplitud en el término de mujeridad que resume todo lo que le falta a la mujer que todavía no ha logrado y todo lo que ya tiene la mujer o sea ese universo propio de la mujer que ella lo ha desarrollado fantásticamente en este nuevo libro y que ahí también y no voy a adelantarme ahí también hay mucho de arquitectura del cuerpo y mucha arquitectura aprendida desde la sala de la academia bueno yo quería agregar que José Enrique dice que la arquitectura nos traiciona pero para mí es todo lo contrario me salva porque yo aunque yo no puedo decir que me gusta más si la arquitectura o la poesía nunca lo he podido definir y no lo sé y ser arquitecta es parte de lo que yo soy y de hecho hablando como arquitecta es que me siento cómoda con esos términos que uso del día a día y yo creo que evidentemente se tiene que reflejar en la poesía porque es mi vida es lo que como lo que mastico lo que trabajo y por tanto se refleja pero sí precisamente buscando una identidad fue donde llegué a sentirme cómoda trabajando el cuerpo porque para mí el cuerpo es la perfecta el perfecto elemento que une a la arquitectura y a la poesía porque sin cuerpo no hay arquitectura no hay necesidad y sin cuerpo tampoco hay poesía entonces siempre trabajo y siempre investigo acerca de eso la tesis de la maestría en literatura que hice también fue acerca del cuerpo encontrando el cuerpo en la poética de Aida Cartagena por Talatín y siempre lo trabajo desde mi visión de arquitecta que es desde este terreno donde yo logro explayarme poder hacer explicaciones conceptuales entonces para continuar con con la arquitectura que encuentro en la poética de José Enrique luego en esa segunda ocasión tuve el honor de analizar la redondez de lo posible que es un libro donde las palabras del autor hurgan en las simplezas cotidianas transformándolas también en lugares de reflexión y en espejos se trabaja el hastío desde una perspectiva surreal donde cada poema tiene la capacidad de dar la vuelta a la tierra en sentido y significado que va desde lo personal hasta lo social pero visto ya desde una visión de arquitectura desde nuestra habitación favorita vi que en este libro sobresalen dos aspectos igual que en los otros primero la cotidianidad que maneja espacios interiores y por otra parte las grandes escalas acentuadas en las ideas de bordes o fronteras que es son términos urbanos de arquitectura definitivamente el escritor es el usuario de este proyecto que casi siempre tiene dos puntos de vista intervenidos o distanciados por una línea clara y precisa para ejemplificar el primer aspecto tomaremos el poema con el título aperturas infinitas que como podemos notar desde el título invita a tratar el poema como un ente arquitectónico al que el poema mismo se refiere y dice así la casa huele a vestigios de gardenia más adelante dirá en cada encuentro la casa envejece algunos motivos la delatan el sofá vacío el armario en la sombra un mantel desmenuzado que ya nadie admira transportándonos así a la intimidad de un espacio que abraza sus objetos de siempre y pasan a ser coprotagonistas del propio espacio una casa que se reconstruye en el paso de las palabras y de repente de nuevo la sorpresa corpórea y dual que ataca la visión en la mente y los sentidos cuando dice un pozuelo te sorprende y caminas detrás de las gardenias esta misma característica la podemos ver en el poema que se llama Me Copio que dice Me copio y estoy atento de mí mismo la costumbre de entenderme doble escudriñado escudriñando al otro en lo que me pertenece somos dos en la misma vibración de las cosas con esta última expresión José Enrique denota la intimidad máxima del ser que es enfrentarse a uno mismo en el segundo aspecto en el cual nos referimos a algo más parecido a gran escala con énfasis en los bordes y las fronteras vimos en el poema donde se ve bastante este sentido se llama Alguien Dijo que Somos Distintos que dice una línea es eso una marca que te coloca de un lado o de otro y te obliga a parecerte a los que quedaron de tu lado ¿cómo trabaja el autor ese borde donde comulgan los dos lados que son también distintos? Las fronteras son siempre lugares de conflicto donde se intensifican los cegos donde surgen sentimientos de opuestas categorías donde colisiona el propio sentir humano el autor se contrapone a sí mismo en el terreno urbano de su propia mente otro poema que maneja esta característica es como bien su título propone Al otro lado Al otro lado tan distinta la piel que se repite no lo sé doce campanadas pueden sonar iguales cuando esperan nada nuevo pero es tan distinto el rompeolas como podemos ver en este caso el autor se plantea desde un lado observando hacia el otro ese universo que está allá después de la frontera y acentúa esta idea con la palabra rompeolas línea divisoria maciza pétrea que definitivamente nos trae la imagen del mar y esa frontera que divide la calma de las olas también lo podemos ver en el poema El Borde donde dirá la ventaja del mundo plano es alcanzar por fin el horizonte donde nos invita a su territorio cansado habrá llegado al horizonte en este poema donde se lo apropia como si esa línea fuera también un terreno a ser trabajado más allá del horizonte no hay nada o todo el autor lo propone como una meta alcanzada aún así no deseada y lo dice simple dentro de su mundo la ventaja del horizonte ahora breve es la prohibición del eco por la saturación de los adioses el poeta se encuentra en el límite es una línea un terreno habitable si se expande para contenerlo seguirá siendo una línea y dirá entonces miro atrás y apenas veo la delgadez del retorno tan simple el retorno bueno hay una cosa que yo quiero también digo gracias de todas esas cosas que quiero compartir con ustedes que yo creo que las personas la generalidad de las personas no entiende la poesía por muchas razones pero tampoco entiende la arquitectura nosotros nosotros los arquitectos creemos que sí que nos entienden pero cuando tú lo traduces al oficio de lo que hace un arquitecto cualquier persona circuncribe al hecho de la arquitectura al dibujito al dibujo al grafiquito de unos planitos para hacer esa es la síntesis mayor o sea cualquier persona que no haya estudiado se imagina que un arquitecto lo que hace es plano pero no no tiene la más mínima idea ni de la complejidad de la arquitectura ni de sus capacidades y contenido que puede albergar cuando tú le hablas de poesía la poesía es como una tierra vedada que es como para gente elegida como para gente que son súper inteligentes y súper sensibles que pueden entonces acercarse a entender lo que es la poesía cuando lo hacen desde el punto de vista práctico entonces te dicen como tú eres poeta para que me hagas la palabrita de introducción o sea todo es como como que es un oficio simple mira ya que tú eres poeta tú eres que va es más si tú estás en una en un grupo que hay que hacer a redactar una memoria y todo el mundo habla en la reunión y tomaron nota entonces todos esos papelitos te los pasan a ti porque como tú escribes para que tú lo armes entonces entonces es como como una como que la gente la generalidad no logra entender la grandeza de ambas cosas de hecho se puede vivir sin las dos o sea se puede hay un mundo que existe sin los arquitectos que es la mayoría y un mundo que existe sin la poesía pero cuando un arquitecto interviene en cualquiera de esas áreas del existir del vivir entonces hay una hay una poética del espacio hay una suma hay una ganancia y cuando un poeta escribe un buen poema y la persona lo lee entonces la persona queda marcada para siempre o sea no se lee un poema y tú quedas igual tú puedes divertirte en una fiesta tú puedes divertirte oyendo a cualquier persona en una conferencia y eso te puede agradar pero cuando tú lees un poema y asimilas el poema el poema cambia tu dimensión por lo menos en el plano subconsciente como dijo Enrique Sánchez el poema es un incendio al que no sobrevivimos exactamente exactamente entonces yo elegí las dos rutas difíciles las rutas que no entienden a uno cuando estábamos en el doctorado yo recuerdo que Marcos Marcos Olonda mi compañero que está aquí se sorprendí y nos sorprendíamos los dos que nos sentamos uno al otro que cuando los doctores profesores hablaban de las diferentes manifestaciones de la cultura y todo eso nunca se mencionaba la arquitectura y cuando nos tocó una clase de semiótica y de proxemia que Marcos y yo hicimos el trabajo la pregunta de los compañeros era ah pero yo no sabía que los arquitectos manejaban la proxemia y manejaban ese tipo de cosas o sea como que es un mundo totalmente aparte desconocido pero cuando nos juntamos los arquitectos nos entendemos en el lenguaje de la arquitectura entonces hay un tema de comunicación desde el mundo interior de la arquitectura y del mundo interior de la poesía que a veces se dificulta mucho ese diálogo con el que está afuera y en el fondo todos los poetas soñamos con que el mundo consuma poesía y todos los arquitectos soñamos con que todas las cosas sean a través de los arquitectos y entonces son quimeras que uno los mantiene vivos porque es una quimera que precisamente lo que nos motiva a hacer el trabajo yo creo que don Mateo usted debería darle espacio al público para que haga preguntas y todo eso y comente no se preocupe yo creo José Enrique que verdaderamente tú que yo te animé yo le diré con la tesis con la tesis sí, ahí está el culpable dado que ya como se te refiere sobre un poeta que es la pensión de la obra que es un poeta y un arquitecto pero es que el poeta es el arquitecto de las palabras yo deseo que tengas un presupuesto abierto donde hagas un poema de edificio bueno yo te oiga yo te oiga gracias edificios con las palabras es diversión gracias gracias Marcos ya tú y yo hemos conversado bastante en el proceso de formación de los arquitectos ¿cómo se le dice? la palabra es un medio de expresión de arquitectura te hablan del TV te hablan del la maqueta de la maqueta te hablan del dibujo pero tú no te dicen en el siglo 3 o 4 después del libro había un tipo de escritura se llama éxtasis es decir es traducir el espacio a palabras y cuando tú traduces el espacio a palabras necesita menos falta hay una poeta norteamericana que tiene un poema que se titula I love you more that knows the windows in New York City es decir yo te amo más que todas las ventanas en la ciudad de Nueva York ella no ella no es ella no es la canteja es otra pero cuando tú dices yo te amo más que todas las ventanas en la ciudad de Nueva York tú estás usando el elemento arquitectónico y hay tantas ventanas en Nueva York que te da una dimensión dice que la ciudad es una casa grande y la casa es una ciudad pequeña es lo la casa también tiene una función de la vida sobre todo que en la casa la casa en la vida hay es lo que nos explica aquí so hay toda una poeta inserta de hecho arquitectura y hay toda una arquitectura inserta en el hecho espiritual porque ¿qué es aquí en una cita? ¿es una estructura? una casa con palabras de efectivamente entonces el verbo en un sitio en el cartellano el verbo en otro sitio igualmente que una columna va en ese sitio va en ese sitio y sirve para entender una cultura es cuando entonces si es una relación después que todos los semióticos que son mencionados tienen que alejar arquitectura en un lenguaje sujeto a que a una sintaxis a un vocabulario el vocabulario de la iglesia de la torre el arco el arco es decir que al final y lo digo porque tú eres profesor y un alumno tuyo vino en llamar te agarró me llamó en el fin de semana y tuvimos un trabajo que cuando tú lo recibas te va a dar cuenta que ellos lo asesoran debemos hacerle énfasis a lo estudiante oye habla escribe describe no es descabellar tú decir yo profesor no le traje el ejemplo yo le voy a describir el libro si tú lo aceptas si lo logras y si lo puedes traducir ahí eso es ya no se usa mucho y perdón que me pese que los muchachos los estudiantes hagan conceptos pero yo me acuerdo en los 80 cuando estábamos en la escuela que hacíamos conceptos y muchas veces los conceptos hacíamos el texto cultural y muchas veces el texto cultural era poeta si es cierto y ya ya eso no se ve hoy en día ya es un joven esas esas florituras literarias que después de alguna manera mediante elementos más concretos que se constituían en el libro ¿no es eso? para que un poco redondear en el libro si yo quería muchísimas gracias Marco quería agregar una experiencia que tuve acerca de eso yo siempre escribí incluso cuando estaba en la facultad pero cuando hice mi máster en Barcelona me sorprendí por las exigencias que tenían de análisis de proyecto y de generar textos incluso se creó un club dentro de los amigos del máster con uno de los profesores que dirigían la maestría de crítica de proyecto que era puramente generar textos críticos a partir de proyectos importantes nosotros en el país o por lo menos mi experiencia se trabaja mucho la creatividad con la creatividad formal como tu lo dices o sea en creatividad nadie nos gana sin embargo en análisis de proyecto e investigación cuando yo llegué ahí estaba llegamos todos en el terreno cero sentía que mis compañeros que habían estudiado la misma arquitectura que yo si tenían un mayor conocimiento acerca de la crítica de que dijo tal arquitecto cual era su concepto por que líneas se iban y tenían idea de generar texto a partir de los proyectos entonces eso es algo de lo cual adolecemos aquí en República Dominicana que debiera revisarse el currículo si es así yo quería preguntarle y decir algo yo creo que con la línea tuya yo creo que los arquitectos y los poetas tenemos un reto bastante grande porque las nuevas generaciones que ahora le llaman los milenios pero hay mucha gente que es milenio sin darse cuenta aunque no tengan la edad de los milenios porque actúan en consecuencia de una situación actual uno de los elementos maravillosos que tienen ambas disciplinas es el factor de emotividad o sea tanto la poesía como la arquitectura deben deben provocar emoción incluso hay un síndrome que se llama el síndrome de Stendhal que significa que cuando tú ves algo estético que te gusta demasiado te da mareo te da tú pierdes hasta la noción porque es tanto el impacto que tú tú no puedes controlar y te da taquicardia y todo eso cuando se va que se yo que tuvo una obra en un museo famoso y tú te falta el aire eso es como el síndrome de Stendhal entonces la arquitectura la lleva difícil en este tiempo y la poesía también ¿por qué? porque estos muchachos de ahora esta generación está acostumbrada a que ya nada les asombra porque todo es posible o sea con la tecnología está a la mano y la tecnología todos los días cambia entonces esa capacidad de asombro se va disminuyendo el otro día vi una película de esta que están ahora que ganan millones y millones y millones de dólares que son de lo fantástico bueno y estaba con mi sobrinito y entonces en vez de disfrutar la película me dijo ay pero se vio claro que el helicóptero fue un montaje porque mira ahí se veía que lo que hizo fue un plano o sea él está pensando en el 3D y cómo lo hicieron y que ya eso no lo asombró porque él sabe cómo el tipo lo hizo como que tú decir fue un mago pero el mago sacó la carta de aquí entonces esa tensión hacia el detalle para matar la emoción va en contra de la arquitectura y de la poesía y y el lector entonces va va cegado para no permitirse el lujo de emocionarse el otro día una experiencia que tuve en la oficina de arquitecto Masalles que está aquí presente me estaba mostrando unos sketch de un proyecto que él pretende que se haga y ojalá que salga y todo eso para la ciudad y y entonces discutíamos y le digo Jordi pero por qué no hacemos no va a ser digo con toda la humildad del mundo yo diciendo como los arquitectos hablamos y compartimos y él me lo muestra para esa cosa y le digo Jordi pero vamos a leer esto y esto y lo otro entonces obviamente uno coge y deja y él como arquitecto coge y deja pero sin embargo discutimos eso dijimos hay que dar las cosas que la gente no está esperando porque hay una lógica en el pensamiento y una lógica en lo que debe suceder y en los materiales que ya todo es acero y todo es vidrio que cuando tú de repente utilizas la ventanita de celosía de aluminio que usábamos en los años 70 en un proyecto de ahora va a ser un choque tremendo como lo que hizo Karin Bell cuando le puso cana a los techos que fue un golpe pero tenemos la cana 500 años pero cuando la utiliza en arquitectura formal nos da un golpe de choque entonces ahora nos asombramos entonces la parte creativa está en un reto bastante grande con estas nuevas generaciones y ahí entonces hay un inmenso espacio para nosotros seguir trabajando las disciplinas yo creo que ya entonces algún otro comentario bueno si no hay otra pregunta ¿cómo hacer ya? que bien comenzó la semana internacional de la fe yo creo que ha sido la experiencia reinaural sumamente importante yo quiero invitar a Jesús que sabe quiero invitar a Dario que nos apoye para que Jesús y nosotros como parte del Ministerio Organizador nos ponemos una foco puede ser después aunque ellos están aquí si nos ponemos nosotros ya y quiero saludar bueno en forma muy especial al escritor italiano Dario que se ha interesado mucho en la poesía y va a participar con nosotros en los libros vamos entonces a agradecer la presencia de cada uno de ustedes y que se multipliquen los apoyos para que en la poesía que en la séptima lo hicieron a los independientes del 40 al grupo Los Muevos y a Delia Cuentro